¡Hola gente! ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video. ¡Bienvenidos a bordo chicos! Tenemos el segundo partido de las semifinales de la Copa Confederaciones 2017 donde se están enfrentando los mejores de cada continente. Ya lo saben chicos, esto se está terminando, esto está finalizando y tenemos este gran encuentro entre suramericanos, perdón, centroamericanos y europeos. El poderoso, la poderosa selección alemana se enfrenta hoy a nuestro invitado especial que es México. Chicos, vamos a apoyar hoy a los manitos, obviamente, a comer muchos tacos chicos y vamos a romperla, vamos a tratar de hacer algo increíble por el equipo mexicano. Señores, hoy quiero invitar a todos los nuevos que se suscriban si les gusta este tipo de contenidos, dejen la campanita activa, dejen un poderosísimo like, ya saben, dejen sus opiniones al respecto de este video de las series del canal, las cuales son Anderson y José Chipcha, chicos. También tenemos algo del camino que hemos retomado esa serie y vamos poco a poco. Videopronósticos y preparándonos fuertemente para PES 2018 y FIFA 18, ¿no? Que van a incorporar PES 2018 este año, si Dios lo permite chicos, así que déjame tus sugerencias en el cajón de comentarios. También quiero invitarte que si quieres ser protagonista, chico, de la sección Saludame en tu próximo video, me lo hagas saber a través de los comentarios, no lo dudes. Simplemente me dices, saludame tu próximo video y serás protagonista en esa sección en el próximo video. Chicos, vamos a darle el explay a esta vuelta. Poderoso partido, interesante partido, diría yo. Muy, 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 muy bueno. Tal vez este partido y el de Portugal-Chile son lo más relevante durante esta semana en lo que a fútbol se refiere, señores. Tenemos el once inicial de Alemania. Una selección, bueno, iban a jugarlos, digamos que da la fuerte fuerte, ¿no? Últimamente han jugado los chicos, pero esta es como la poderosa. Hoy nos toca algo duro, ¿no? Recuerden que acertamos en el partido entre Camerún y Alemania en el directo que hicimos el domingo. Chicos, ven que se iban a hacer cuatro goles, pero se distribuyeron de otra manera, digamos así, ¿no? Aquí tenemos al señor Ozil. Peligro en el área. Vamos a darle el explay. Dejemos de palabrerías. Vamos al game. Al game, perdón. Vamos al game, chicos. Muy bonito, miren, qué buen pase. Pégale, pégale. Qué golazo, chicos. Gol, gol, gol. Órale, cabrón, que lo hemos metido, güey. Lo hemos empacado en la red, chicos. Como diría el mexicano a lo mero, mero macho. Qué bien, qué bien, qué bien. Esos güeyes lo que me han hecho, cabrón. A ver, a ver, a ver. Qué buen pase, chicharito, señores. Esa es la diferencia de chicharito. No sé quién. El chicharito, no sé quién. El chicharito, el 14. Pero muy bonito gol, chicos. Se pone adelante la selección mexicana. Recuerden que estos manes también son muy, muy duros. Son muy buenos en el área. Muy, muy, muy buen equipo. Así que es posible, ¿no? Que, bueno, la selección alemana es la selección alemana. Han demostrado durante todas nuestras vidas, nuestras miserables existencias de que son muy poderosos los alemanes jugando fútbol, muy persistentes. Regalan. Muy bien, bonito, bonito, bonito. Otra vez, otra vez, mi pez. Uy, Peralta. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Qué bien. Muy bonito, miren. Miren, miren, pero no. Final del primer tiempo, chicos. Complicadísimo. Muy duro Alemania. Ya saben que esto no va a ser fácil. Los manitos son buenos. Pero, hombre, hay que tener en cuenta que los señores germanos son mucho más poderosos. Hay que reconocer eso, chicos. Hay que reconocerlo. Muy buen balón al vacío. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, peguenle. Miren cómo desvieron el balón. Increíble desvío de balón. Dos Santos pega el riflazo. Pero un señor hermano. Un bábaro que me gusta decirles a mí. Miren, miren, miren. Con la espalda como. Deja a Noia embolatado. ¿Quién es este? Tarsdegel. No creo que es Noia. Lo deja embolatado. No sabe dónde pegar. Miren, miren, miren. el mejor mortero del mundo acaba de recibir un gol de su propio dónde llega tiene como a lente a no pues simplemente se te ha ido el balón wey es así de simple cabrón y las pilas 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 y muy bien chicharito qué buen riflazo qué bien señor herrera por fin hermano excelente disparo pero desgraciadamente se fue lejos aunque muchachos yo creo que un 2 por 0 está perfecto muy bien muy bien muy bien un disparo potente herrera pero le pegaste mal en el caso del fútbol virtual sería méxico y portugal los finalistas de la copa confederaciones señores y las pilas y qué buena jugada nos hicieron estos males un padre y jajaja draxler draxler tratando de hacernos un gol señores pero pues ahí tenemos a ocho encuentre la oportunidad y las pilas a las que bien ochoa que bien nuestro mexicano con cabello de cuerpo es fin excelente chicos muy bien tiro de esquina muy pendientes aquí señores porque quedan los alemanes los adultos por jugarse hermanos están molestos tribuna cuatro minutos le han dado al partido mire no puede ser increíble este regalo quien se le ocurre pendejar en el área teniendo a mi olera al frente señores 2 por 1 es normal también que obviamente una selección tan poderosa como esta te haga goles pero no de esta manera con regalos torpe señor mexicano y las pilas de las pilas fuimos final final chicos nada más dos por uno partido dificilísimo contra los hermanos pero los manitos los centroamericanos digámoslo así los americanos más bien digámosle se pusieron adelante y en el fútbol virtual serían los finalistas junto a portugal la selección poderosa de cristiano ronaldo frente a la de chicharito hernández lo esperemos en realidad ver qué sucede en la vida real chicos de mi parte no es más espero les haya gustado el vídeo espero no comenten dejen un poderoso like espero dejen las notificaciones activas ya sabes si quieres ser saludado me vas a saber a través de los comentarios y serás el protagonista de la sección saludame en el próximo vídeo de mi parte no es más me despido adiós ah ah